A eso de las 21 horas aproximadamente en el sector de Radio Loma, se pudo constatar a través del ECO 911 que fue arrestada la policía y el fiscal de turno de la doctora Fernanda Guille, quienes se trasladaron al lugar antes señalado y al personal de criminalística, donde pudieron verificar que efectivamente sobre la vía de tercer orden un cuerpo sin vida de sexo masculino en posición de cúbito lateral izquierdo, al realizar la verificación externa y reconocimiento exterior del cadáver, se constató que presentaba tres orificios con similares características a los que produce el paso de un proyectil por arno de fuego en la región del cuello posterior derecho, pantorrilla cara interna, dorso de mano izquierda. De los indicios que se levantaron en la escena de este hecho, se pudo constatar la presencia de dos balas encamisadas y tres vainas percutidas en calibre 9 milímetros. Asimismo, junto al cuerpo se constató un paquete de pañales color blanco para adulto, en el bolsillo de la pantaloneta del hoyo oxiso se constató varios documentos personales, entre ellos una cédula de identidad de ciudadanía o de identidad a nombre de ciudadano José Bernabé Ramírez Lor, de 27 años de edad. La fiscal tuvo el recaudo de exponer cierta diligencia y fundamentalmente se obtenga de las cámaras de seguridad que existen por el sector y próximos a los lugares de los hechos, se proceda a la verificación de las cámaras y se obtengan las respectivas imágenes captadas por estas cámaras.